¿Ya se siente cerca? ¿Qué? El trío terminó ¿Trio? Si se enamora, ¿qué remedio habrá? ¿Seremos solo dos? No se han dado cuenta ¿Qué? Veo un tuante caer Bajo una atmósfera romántica Desastre puedo ver Esta noche es para amar Todo listo está Y las estrechas resplandecerán Romance irradiarán Yo sí quiero decirte Más como explicar La verdad de mi pasado Jamás te puede alejar No sé lo que guarda Quisiera yo saber El verdadero rey se esconde Muy dentro de su ser Esta noche es para amar Todo listo está Y las estrellas resplandecerán Romance irradiarán Esta noche es para amar Yo quiero compartir Y el destino Nos trajo hasta aquí Para revivir Feliz final El final escrito está Qué mala situación Su libertad Pasó a la historia Domado está Tomado está El león Morá Sincronización